Esta tarde la circulación en la México-Pachuca está afectada, esto debido a dos accidentes viales. Nuestro compañero Alan Hernández, reportero de NMAS, nos tiene detalles al respecto. Alan, buenas tardes, adelante. Gracias Javier, muy buenas tardes. Reportamos desde la autopista México-Pachuca con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Son dos choques múltiples. El primero, el cual observamos ahora en las imágenes de mi compañero Alejandro Carmona, que se encuentra, reiteramos, en dirección hacia la Ciudad de México. Es pasar a la escultura conocida como el vigilante. Son al menos tres vehículos, ya se han retirado algunos, porque realmente no causó mayor afectación en ellos. Pero sí, en este vehículo Codors-Cedron, que observamos parcialmente ahí en las imágenes de mi compañero Alejandro Carmona. Sí se genera mucha afectación a la circulación. El rezago vehicular es incluso desde antes, desde la zona del vigilante, justo donde ya empieza a terminar la autopista. La afectación la observamos de manera muy importante. Porque los vehículos, bueno, pues permanecen sobre la vía pública. Y a pesar de que hay elementos de la Guardia Nacional, bueno, pues esto genera bastante afectación a la circulación. Recordar que, bueno, pues ya se pueden movilizar los vehículos, al menos orillarlos, para evitar tanta afectación a la circulación. Está para todos un incidente. Sin embargo, no hay personas lesionadas. Reiteramos, son al menos, eran al menos cuatro vehículos. Se han retirado ya dos. Únicamente queda este en Codors-Cedron y la camioneta que observamos en primer plano. El segundo choque múltiple se registra también en este mismo punto, pero a la altura de Tulpetlac, en el municipio de Catepec. Ahí fueron al menos tres vehículos los involucrados que fueron también impactados entre sí por alcance. En el camino de velocidad, ahí sí ya fueron orillados para poder permitir que la vialidad se liberara. Esperamos que en los próximos minutos, bueno, pues al menos llegue una grúa y arrastre este vehículo algunos metros a la derecha para evitar que se genere toda esta afectación. Las personas que buscan llegar hacia la zona de Indios Verdes, pues tardarán todavía varios minutos. Para los que vienen sobre la autopista y también los que vienen de la zona de Vía Morelos, bueno, pues encontrarán este embotellamiento que tendrán que superar en aproximadamente ocho a diez minutos. Por lo pronto, Javier, el reporte circular con mucha precaución hacia la Ciudad de México, en este punto del oriente de la ciudad, en donde ya se empieza a registrar una lluvia muy ligerita. Javier, el reporte. Bien, pues precaución y paciencia, Alan. Nosotros vamos a seguir pendientes. Gracias. Gracias.